Hola, ¿qué tal? Pues es momento de revisar cuáles son los estrenos para esta semana. Netflix es domingo y como cada domingo vamos a revisar los estrenos semanales. En esta ocasión vamos a revisar lo que llega del 21 al 27 de septiembre de este año. Y también por ahí te recordamos que ya tenemos los estrenos disponibles para el mes de octubre. La primera parte de los estrenos que vamos a completar con estos videos semanales. Y bueno, antes de arrancar con la información, es el momento donde me tomo unos segundos para pedir tu apoyo pidiéndote suscribirte al canal. Queremos tu apoyo para tratar de llegar a esos 30 mil suscriptores. Ya estamos cada vez más cerca, faltan unos 7 mil, pero bueno, poco a poco el canal ha venido creciendo y se los agradezco mucho tanto a las personas que decidieran suscribirse en este momento como a los que ya forman parte del canal. Y bueno, vamos a la información. El primero de los estrenos que vamos a revisar es quizás el más esperado de esta semana. Es una película que tiene como nombre Enola Holmes. Tenemos en ella como protagonista a Millie Bobby Brown, que la vemos nuevamente en Netflix en un papel diferente al que nos tiene acostumbrado en la serie de Stranger Things. Va a estar llegando este 23 de septiembre. Es una historia basada en uno de los personajes de la serie de Sherlock Holmes. En esta ocasión, la hermana de Sherlock y de Mycroft. La historia va alrededor de su madre que desaparece y Enola se ve en la necesidad de tratar de descubrir el misterio detrás de la desaparición de su madre. Entre otros personajes, vamos a tener a Sherlock Holmes protagonizado por Henry Cavill, lo cual pinta para ser una de las apuestas más grandes de este mes para Netflix. Otro de los estrenos lo vamos a tener con el volumen 4 de The Chef Show. Esta especie de reality sobre comida y también una especie de series de entrevistas. Va a llegar el 24 de septiembre. El protagonista, bueno, o quien lleva la trama de esto es Jon Favreau, quien lo conocemos por su participación en la serie de producciones de los Avengers. Entonces, nos trae esta especie de reality sobre la comida, sobre la amistad, donde lo vamos a ver en una especie de entrevistas o con invitados del mundo del espectáculo y también con mundos del mundo de la comida. El Chef Show va a estar llegando con su volumen 4 el 24 de septiembre. Tenemos también por aquí una película que va a estar llegando, Lady Bird, va a estar llegando el 22 de septiembre de 2020 con una de mis actrices favoritas, Sorcy Ronan, va a estar llegando el 22 de septiembre con esta película, Lady Bird. Una de estas películas de los que se conocen como Coming of the Age, la historia de jóvenes que están tratando de dar esa transición hacia la adulteza. Ahí la vamos a ver a ella en el papel de una joven que está por terminar su escuela preparatoria y hacer esa transición para mudarse a la universidad, tratando de irse lo más lejos posible de su familia que ella siente que no la entiende. Lady Bird es una muy buena película de comedia oscura, es comedia con tintes de drama, pero que va a estar disponible a partir de este 22 de septiembre. También vamos a tener el estreno de Sneaker Hearts. Va a ser la primera temporada de esta serie, va a arrancar el 25 de septiembre. Vamos a ver la historia de un papá que tenía una obsesión bastante grande con los sneakers o con las zapatillas. Y lo vemos como tras tratar de entrar en un negocio que le promete tener cierto dinero de manera muy, muy rápida, vuelve a verse envuelto en esta obsesión por las zapatillas que tenía Sneaker Hearts. Va a estar llegando el 25 de septiembre de este año. También vamos a tener por aquí una primera temporada, lo que es una serie entre serie y documental de Playbook. Vamos a ver entrevistas a lo largo de esta primera temporada con algunos de los mejores coaches en diferentes disciplinas a lo largo del mundo. Cuando vemos por ahí, por ejemplo, del básquetbol a Doug Rivers, vamos a tener también por ahí a José Mourinho, considerado como uno de los mejores coaches de equipos de fútbol. Tenemos por ahí también entrevistas a entrenadores de tenis. Tenemos una entrevista también a la coach del equipo femenil de los Estados Unidos, el cual ha sido uno de los equipos más dominantes en los últimos años en cualquier disciplina. The Playbook va a estar llegando el 22 de septiembre de 2020. También vamos a tener por aquí más de las series coreanas, pero en esta ocasión es una serie coreana realizada de manera original por Netflix. Tiene como nombre Los Archivos de la Enfermera Escolar. Su primera temporada va a estar llegando este 25 de septiembre. Solo he tenido oportunidad de ver el tráiler y el tráiler por algunos momentos me recuerda un poco a las aventuras de Doctor Who. De nueva cuenta, solamente lo estoy viendo con el tráiler. Entonces vamos a ver una enfermera, la cual, equipada con una espada de luz, va a tratar de defender y proteger a todos los que le rodean de algunos monstruos que están surgiendo. Bueno, Los Archivos de la Enfermera Escolar, una más de estas series coreanas que están llegando, va a tener por ahí unos toques de comedia con acciones. Por eso que les digo que me recuerda por algunos momentos a lo que podría ser Doctor Who. Pues el 25 de septiembre vamos a tener la oportunidad de ver de qué se trata esta serie. Tenemos por ahí una película también, El Hilo Invisible. Va a estar llegando el 22 de septiembre, protagonizada por Danny Day-Lewis. Vamos a ver la historia de un modista que se enamora de una cara madera y la transforma en su musa, su amante y la relación va cambiándose, el trastorno se va convirtiendo cada vez en una relación más fuerte y bastante confusa y rara. El Hilo Invisible va a estar llegando, como dijimos, el 22 de septiembre de este año. También vamos a tener otra película que va a estar llegando, una película de terror. El 24 de septiembre vamos a tener el corte del director de la película Truth or Dare o Verdad y Reto. Es una de estas series, películas de terror de bajo presupuesto que tuvo muy buena recepción. De hecho, ya tuvo una segunda, una secuela, una segunda parte. Vamos a tener por ahí la historia de unos jóvenes, como son muchas de estos tipos de películas, un grupo de jóvenes que durante unas vacaciones deciden empezar a hacer un juego de verdadero reto con consecuencias bastante siniestras. Va a estar llegando el 24 de septiembre. También vamos a tener una serie, una película documental, Besa el Suelo, Kiss the Ground. Va a estar llegando el 22 de septiembre del 2020, narrada en parte y protagonizada por Woody Harrison. Vamos a ver un poco de información sobre personas entusiastas, algunos científicos que tratan de ver si el problema sobre el calentamiento global puede ser resuelto a través de la tierra, a través de plantar, a través de hacer cuestiones un poquito más ecológicas. Kiss the Ground va a estar llegando el 22 de septiembre. Bueno, antes de continuar con los estrenos, bueno, te pido tu apoyo. Déjame tus comentarios. Dime qué podemos seguir mejorando. Ya empezamos a incorporar ahora a partir de este mes los estrenos de Disney Plus en espera a su llegada ya el 17 de noviembre a México. También te pido, si tienes la oportunidad, por qué no visitas nuestro blog, mexgeekando.com, donde tenemos información no solo sobre películas, sino algunos otros temas del universo geek. Ya estoy retomando la escritura dentro del blog. Y bueno, no sirvió tu apoyo si decides ir a visitarlo. Vamos a continuar. Vamos a tener una serie, una primera temporada. No creo que haya una segunda temporada. Va a ser una serie documental. Se llama Dept-Leb Rodger, el asesinato perfecto. Es una historia donde vamos a ver el asesinato de quien fuera uno de los líderes dentro de esta transición que se dio para la unificación de las dos Alemanias después de la caída del Mulo de Berlín. Esta historia va a estar disponible a partir del 25 de septiembre. También otro documental. Son varios los documentales que nos van a llegar. Una canción de amor para Natasha. Es una película documental que va a estrenarse el 21 de septiembre. El día de mañana vamos a poner, conocer esta historia que inspiró en parte los disturbios que se dieron en Los Ángeles en el año 1992. Obviamente es una triste historia donde se va a narrar un poco detrás de la vida de esta niña de solo 15 años afroamericana que murió en un trágico acontecimiento. El 21 de septiembre vamos a ver una canción de amor para Natasha. Y continuando con los documentales, otro más de los documentales que vamos a tener. El Papa Francisco, un hombre de palabra. El 21 de septiembre vamos a ver un cineasta seguir al Papa Francisco dentro de lo que ha sido un pontificado de un Papa que ha sido por demás polémico. Sobre todo en unos tiempos donde tenemos muchos problemas de índole religioso. El Papa Francisco, un hombre de palabra, va a estar llegando el 21 de septiembre de 2020. Tenemos por ahí también los últimos estrenos que va a estar llegando. Jack Whitehall, Travel with my Father. Este volumen 4 de este comediante que empieza a emprender una serie de viajes a diversos puntos del mundo con su padre. Un padre bastante aburrido, lo cual choca bastante con la personalidad bastante extrovertida de este comediante. Entonces los vamos a ver juntos, visitar y conocer un poco más sobre culturas bastante lejanas y diferentes a las de ellos. El 22 de septiembre vamos a tener ya el cuarto volumen de esta serie entre parte de comedia y documental. Jack Whitehall, Travels with my Father. Va a estar llegando, como dijimos, en septiembre. Tenemos por aquí los últimos tres estrenos. Se trata de producciones infantiles que van a estar llegando. Mighty Express va a llegar con su primera temporada. Es una producción original de Netflix. Es de los mismos creadores de Paw Patrol, por lo que te puedes esperar que va a ser una serie muy, muy divertida, sobre todo si tienes niños pequeños. Probablemente entre los tres y cinco años van a poder disfrutar mucho de Mighty Express. Vamos a tener un grupo de niños que atroqueen en conjunto con una serie de ferrocarriles van a resolver diversos problemas. Entonces piensa en una mezcla de Paw Patrol con Thomas y tenemos Mighty Express. También esta semana vamos a tener la tercera temporada de Chico Bombón. El 22 de septiembre vamos a tener a este pequeño chimpancé que está lleno de sorpresas con sus amigos tratando de resolver algunos problemas de la mano de su cinturón de herramientas. Chico Bombón con esta tercera temporada. También un programa pensado para chicos pequeños. De igual manera yo creo que chicos entre los tres y los cinco años pudieran disfrutar mucho de esta serie. Y la última de las producciones que vamos a ver esta semana es otro original de Netflix. Se llama El Pequeño Vean. Ya llega con su tercera temporada. Esta es una animación realizada en la India. El 25 de septiembre vamos a tener esta tercera temporada de una serie infantil que ha tenido bastante éxito. No solamente en la India, sino en otros territorios. Ya está llegando con esta tercera temporada. Y bueno, estos son los estrenos que vamos a tener para esta semana. Recuérdalo, ya tenemos los estrenos de octubre. Te pedimos tu apoyo. Si la información te sirvió, suscríbete al canal o puedes ver alguno de estos dos videos. Recuerda, en los próximos días vamos a tener ya los estrenos de HBO para octubre y para Amazon Prime Video, los top 10 los miércoles y los domingos estamos trayendo estos estrenos semanales de Netflix. Nos vemos en la próxima.